NUÑO GAMBA NUÑO GAMBA NUÑO GAMBA NUÑO GAMBA NUÑO GAMBA ¿Qué opinas o qué piensas de los haters que llaman a los niños? Este es el típico insulto que hay ahora de moda, ¿no? Antes se llamaba niño gamba ahora bueno, les van modificando Esto es una cosa que nunca entenderé Es decir, ¿por qué vas a criticar a alguien porque le gusta una persona, un youtuber o... es como si yo cojo y a mi madre la insulto porque le gusta yo que sé, Jennifer López ¿Sabes? Es así, es decir, pues mucha gente ya directamente porque le gusta mi canal o el canal de otra persona le insulta en plan de ¡Ay, yo no sé qué, qué! ¡Yo no sé qué, qué! ¡Me subió! Yo personalmente, tío, es como ahí me dicen eso y digo ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema? Es decir, chaval, me gusta como comenta me gusta como juega me veo sus vídeos, me entretene Es que, además, a mí me lo digan a decir o me lo dice algún amigo que es como ¡Perfecto! ¿Ya te has quedado gusto? Sí. ¡Para, para, para, para! Pues yo lo voy a seguir viendo Es decir, a mí me da igual lo que tú digas o lo que tú pienses yo tengo una forma o unos gustos si tú no lo sabes valorar o apreciar a mí me da igual Es decir, yo no voy a cambiar mis gustos porque tú quieras que así sea o porque a ti no se te antoje el ver los vídeos de esta persona No sé, es una tontería súper grande que además la gente fomenta mucho de hecho, hay muchos canales que lo fomentan en plan de, pues ahora me vendrán los niños a... Chico, pero vamos a ver que, que, que es que no porque te guste un canal eres de un tipo de persona o de otro tipo de persona es que a mí me pueden adoptar muchos canales y... son tonterías son tonterías que como... a mí me llaman tal porque me gustan tus vídeos pues yo sinceramente te digo con todo mi cariño que... vos oye... todo bien, te da gusto, el chaval sí que da gusto si, ya me queda gusto, toma por saco pues ya está es decir, yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero hacer no lo que me tengan que decir o lo que piensen, lo demás es como si yo cojo y me voy a comprar el pan y dices... tu comes pan no, 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 no pues no me cuentes tu vida es decir, yo voy a seguir comiendo pan achote no me gusta comer pan porque ahora no estoy comiendo pan pero no sé si me explico así que, son cosas que... yo siempre os digo lo siguiente nunca, eh... os dejéis llevar por lo que dice la gente os pueden decir mil cosas os pueden llamar lo que sea pero si vosotros estáis a gusto con lo que hacéis a tomar por saco es decir no va a vivir otra persona tu vida por ti no vas a hacer lo que otra persona quiera si no, no tiene ningún tipo de personalidad gracias